De vez en cuando Un alma especial toca nuestras vidas De la manera más profunda Bambi, una cachorriza rescatada Cuando apenas tenía unos meses Es una de esas almas Uy, no te gusta, eh Ya, ya, ya 18 Su historia está marcada Tanto por la adversidad Como por la esperanza Vale, ya está Súper bien Bambi campeona Bambi Sí, sí, eso está infectado Desde el momento en que la conocimos Hemos notado que hay algo único en ella Su pequeño cuerpo tiene extrañas cicatrices En la cabeza Y su caminar Es ligeramente inestable Sin embargo Por debajo de sus problemas físicos Se esconde un espíritu De una bondad infinita Que nos ha cautivado Chicos, estas son las personas Que han rescatado a Bambi La tienen desde que tiene Desde que tiene dos meses o tres La encontraron así Con una serie de en la cabeza Que bueno, pues que se han ido creciendo Con el tiempo y tal Bambi es una perrita Verdaderamente especial No solo por los tumores O cicatrices Que tiene en su cabeza Sino también Por su extraordinaria actitud Radia una suavidad Y una amabilidad Que es rara Incluso entre los perros Es increíblemente cariñosa Tierna Y adorable Sus ojos Reflejan un cariño irresistible Y la confianza Que nos ha brindado Es conmovedora ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Vamos a cenar Muy bien Vale Muy bien Muy bien Venga La historia de Bambi Nos recuerda Por qué hacemos lo que hacemos A pesar del dolor de su condición Sigue siendo cariñosa Y rabia, calidez y esperanza No es solo otra perra Con un pasado difícil Es un símbolo de resistencia Que nos enseña El verdadero significado Del amor incondicional Y la fuerza del espíritu Y la fuerza del espíritu ¡Gracias! 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 La alteración a nivel de la bóveda cránea no se ve ningún defecto, como si hubiera tenido una mordedura traumática o fracturada. Todo se queda en pie, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que ella tiene algún déficit en el animal y cuando tú lo ves no está… Sí. Es lenta. Una más ancha, ¿eh? Tienen los ventrículos grandes, ¿no ves? Más líquido dentro del cerebrito de lo normal. Y están asimétricos, ¿no ves? Ella tiene una dilatación de los ventrículos y eso, ¿qué hace? Que tenga menos tejido nervioso. Por eso tiene estalela, ¿no? Tiene un retraso porque no… Mira, este sobre todo el hemisferio derecho, mira, lo tiene prácticamente lleno de líquido. Eso ha quedado de tratamiento para ella. Es demasiado líquido. Exacto. Acumula mucho líquido. Tiene una ventriculomegalia que se llama. Eso normalmente en razas como chihuahuas, malteses… Todo ese tipo de perrito con la cabeza muy redonda es congénito. Pero en esta seguramente sea secundario algún trauma que tuvo o alguna cosa. Que es lo que le produjo la cicatriz del queloide. Entonces vamos a ver si con diuréticos, gabapentina, vamos a ver si podemos mejorar un poco. Vale, en esos déficits neurológicos, que la ves que va… Que sus reflejos son lentos. Sí. Y una ves que la otra es lentita. Vale. Esta es la situación. Estamos esperando noticias del radiólogo. Pero lo que os puedo decir ahora mismo es que esos tumores no están penetrando el cráneo. No están afectando hueso ni están dañando hueso de ningún modo. Con lo cual los podemos quitar. Ahora tenemos que investigar por qué el comportamiento, los movimientos de Bambi son de ese modo. Esto seguro que tiene algo que ver con esos tumores. Como el modo como se originaron, la verdad es que no lo sabemos. Pero lo vamos a saber en breve cuando tengamos más noticias del radiólogo. En fin, vamos a hacer también una citología para entender qué es lo que hay en esos tumores y cómo va a afectar eso a su tratamiento. Bueno, como veis este es un caso muy complejo. Esta es una perrita completamente adorable que necesita vuestra ayuda. Te pido por favor, si puedes, ya dores. Ayúdame a salvar a Bambi. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!